Invertir en The Bond es una buena oportunidad porque entras en el mercado americano y además sacar una buena rentabilidad sobre un 7-8% que aquí en Europa es muy complicado encontrarlo. Miami ahora mismo tiene bastante auge a nivel económico y la gente está invirtiendo, sobre todo la gente de Sudamérica, porque ve que hay negocio, todos los grandes bancos están allí, las empresas grandes, financieras... mucha gente compra para alquilarlos, porque realmente es un sitio bastante céntrico para el tema de trabajo financiero. Hay gente que va a trabajar varios meses y tal, entonces les gusta en vez de estar en un hotel tener un apartamento con unas buenas vistas, con unos buenos servicios, unos servicios de hotel, pero estar realmente como en tu casa. El centro financiero de Miami es la calle Brickell y el edificio justo está en el 1080 de Brickell, en el centro está enfrente de Cayo de Izcaíno, tiene unas vistas espectaculares, está al lado del puente donde está toda la marina. Tiene 44 plantas, son unos 323 apartamentos, 595 plazas de parking, también tiene esculturas de Tatiana de Santo Domingo, esta tiene también fotografía de Tierra y Onil, luego tiene un montón de servicios, tiene servicios de 24 horas, tiene biblioteca, tiene piscina en el ático, tiene barbacoas privadas, tiene salas de billar, tiene pespa, tiene sauna, tiene relax, tiene club para niños, o sea, tiene infinitas posibilidades para hacer dentro de los edificios, ascensores de alta velocidad, bueno, la verdad es que es un lujo de edificio. No es solo para trabajar, también puedes utilizarlo para disfrutarlo, está céntrico ahí, o sea, tienes un montón de actividades que para hacer allí, para estar de vacaciones o para ir con la familia, hay centros comerciales, hay tiendas, tienes playa. El precio de la vivienda en Miami está subiendo, como es normal, pero realmente el edificio que estamos promoviendo nosotros ahora tiene un 10, un 15% el precio más barato que el resto de los edificios que hay por la zona, con los mismos servicios, y yo creo que un poquito más de calidad. Los precios rondan desde los 295.000 dólares el loft, un loft de 50 metros hasta un apartamento de tres habitaciones de 170 o 180 metros que estarán en torno a un millón 250.000 dólares. Prácticamente está el 75% del edificio vendido. Se entregará a finales del 2015. Están construyendo la primera planta, están los cimientos y los pilotes y ya está empezando a tirar para arriba el edificio. ¡Gracias!